El Corazón Venga conmigo, yo quiero, querido Que me lleves lejos, yo quiero tu sabor Venga conmigo, yo quiero, querido Que me lleves lejos, yo quiero tu sabor Ay papi mi amor, yo quiero tu sabor Tus ojos, tu calor, dame, dame el corazón Ay papi mi amor, yo quiero tu sabor Tus ojos, tu calor, dame, dame el corazón Venga conmigo, yo quiero, querido Que me lleves lejos, yo quiero tu sabor Venga conmigo, yo quiero, querido Que me lleves lejos, yo quiero tu sabor El corazón Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí Yo te juro corazón Quiero hacerte el amor Con mi piel, sentir tu calor Yo te juro mi amor En tus brazos no hay dolor Paranzando y sentir tu pasión ¿Quién va a quererme si no lo haces tú? Mi vida, te amo Tú eres mi luz Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí ¿Quién va a quererme si no lo haces tú? Mi vida, te amo Mi vida, te amo Tú eres mi luz Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí Amor, que yo soy gitana Quiero sentir tu alma ver más cerquita de mí Solamente bésame Solamente bésame Eres mi vida, chico Solamente bésame Yo soy contigo lindo Solamente bésame Yo quiero estar contigo Mi vida, te quiero Mi amor I see you in the crowd You are looking so damn hard Your lips are telling me You wanna kiss me all night I wanna kiss you too You wanna piss on me I wanna feel it too, baby Can't you see? Solamente bésame Solamente bésame Eres mi vida, chico Solamente bésame Yo soy contigo lindo Solamente bésame Yo quiero estar contigo Mi vida Te quiero Te quiero Mi amor Yo soy contigo I see you in the crowd I see your body move Baby, I'm still into you Your eyes are telling me U wanna see if this is true I wanna kiss it too You wanna piss on me I wanna feel it too baby, can't you see Solamente bésame, eres mi vida chico Solamente bésame, yo soy contigo lindo Solamente bésame, yo quiero estar contigo mi vida Te quiero, te quiero mi amor Yo quiero estar contigo mi amor Y pasión, tu pasión Yo quiero estar contigo mi amor Obsesión, dame tu calor Solamente bésame, eres mi vida chico Solamente bésame, yo soy contigo lindo Solamente bésame, yo quiero estar contigo mi vida Te quiero, te quiero todo mi amor Solamente bésame, eres mi vida chico Solamente bésame, yo soy contigo lindo Solamente bésame, yo quiero estar contigo mi vida Te quiero, te quiero mi amor Solamente bésame, yo soy contigo mi vida Solamente bésame, yo soy contigo mi vida Solamente bésame, yo soy contigo mi vida Yo, this is Dynamic Records, baby This is Loody Don't burn this motherfucker down Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!